De verdad estoy muy emocionada, se siente aquí una energía muy fuerte en este foro. Todos los competidores vienen a ganar, a quitar el trono y uno siente esa energía de todos los artistas dándolo todo. ¡Qué gran show, qué gran noche! Mira, yo lo de Irlanda y Luis Adrián me causó muchísima emoción. A mí hay algo con Irlanda que me encanta, toda su evolución, el crecimiento que ella ha tenido desde que yo la oí hace un poco de años cuando era una niña todavía. Y ahora ver este duelo a muerte con Luis Adrián fue súper espectacular porque Irlanda se había mantenido en el trono durante muchos programas, ya tres programas. Y ahora el que llegara Luis Adrián fue un duelo muy emocionante. A mí me gustó muchísimo. Creo que, bueno, Luis Adrián me hizo llorar, no sé por qué, pero me hizo llorar muchísimo. Me encantaron los dos y creo que este es el momento en el que se deciden cosas que, bueno, pues son sorprendentes para todos, ¿no? Ay, Irlanda, lo lamento tanto. Yo le apostaba mucho a Irlanda para ser la campeona de canto, pero pues apareció Luis Adrián y la desbancó y la verdad es que Luis Adrián tiene una magia extraña porque cada vez que canta genera como ganas de llorar, como que te emociona muchísimo y es tan sencillo y tan hermoso que contagia. También creo que es un digno campeón. Me sentí tan emocionada porque ese tema lo confuso a mi hermano exclusivamente para el programa y para ellos y para mí escucharlo por primera vez en esas voces, en esas estrellas. Un tema de mi hermano, no sé, me acordé como de la Oti, de mi papá, de lo que sienten los compositores cuando después de escribir un tema lo ven realizado ya en las voces de sus artistas. Fue una gran noche para mí. Ay, bueno, pues me he sentido nerviosa, emocionada, chillona, no quiero que se termine. Me hubiera encantado que durara unas 12 semanas o algo así. Pero bueno, pues ni modo, todo lo que empieza tiene que acabar y esto está acabando de una forma espectacular.